En el Ecuador se aplaude la iniciativa de congresistas estadounidenses de pedir a su gobierno que otorgue un estatus de protección temporal a los ecuatorianos que se encuentren ilegalmente en ese país para que envíen dinero a sus familiares de zonas afectadas por el terremoto. Otorgar el estatus de protección temporal, TPS, a los ecuatorianos que residen actualmente en Estados Unidos de forma ilegal para que puedan mejorar sus condiciones laborales allá y logran enviar dinero a sus familias en Ecuador que fueron afectadas por el terremoto. Esta es la propuesta que impulsan congresistas en Washington, mecanismo que también es gestionado por la comunidad migrante. Hay un convenio que cuando hay catástrofes como terremotos, sismos, tsunamis, muchas de esas cosas, el Congreso de los Estados Unidos y el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos permiten que haya un TPS, que quiere decir por dos años. Un estatus de protección temporal, o TPS, lo otorga el gobierno de Estados Unidos a migrantes de diferentes países en casos de catástrofes naturales como lo que sucedió el 16 de abril en Ecuador. Este beneficio migratorio les permite obtener un estatus legal en el tema laboral. Además, acceder a un trabajo con una mejor remuneración, obtener la cédula de identidad y abrir una cuenta bancaria para poder transferir el dinero. Así la persona puede acercarse a cualquier banco o una cuenta de ahorros o corriente o por intermedio de una fundación, igual se lo puede hacer. En la Asamblea Nacional incluso se analiza la posibilidad de incluir en la ley solidaria la posibilidad de que los migrantes que envíen dinero estén exentos de pagar aranceles. Puedan remitir recursos económicos para sus familiares que han sido víctimas del terremoto. El pedido de estatus de protección temporal para los ecuatorianos migrantes en Estados Unidos deberá ser aceptado por la Secretaría de Seguridad Interna de ese país. Karen Aro, TC Televisión.